Oye, viejito, no te lo repito, ve con cuidadito Oye, viejito, no te lo repito, ve con cuidadito Oye, viejito, no te lo repito, ve con cuidadito Oye, viejito, no te lo repito, mejor tranquilito Mejor tranquilito, es el puto viejito Mucha mierda y no te hablo de suerte Que pa teatro el que te tiras por el parque Cerré la puerta convencido de volver a verte Donde te metes después del punto y aparte Aparte del Harry procura abrir esta mente Loca como ella sola y eso lo tengo presente Pero pa limpiar pasado no me vale el detergente Hay que tirar pa'lante Y ante la duda tirar pa' donde presientes Y me hará suda todo lo que me cuentes Poquita muda pero mirada parlante Ya no me preocupas tú A estas horas me preocupo por mi estado de salud Y por informar a la vieja que su hijo sigue vivo Aunque no hizo lo que le aconsejas Voy hasta las cejas Dar pa' encontrar algo y consuelo Te arroché dinero sin pasar por el cajero Ya sabes parcero que yo soy el Diego Te lo lío y hasta luego porque ya no me lo lío Ahora me lío y despego pa'l cielo Remonté el vuelo con par de fuetazos Ya ni lo muelo Tiré tarjetazo y sangre Sale hasta sangre Pero me sigo dando y también sigo dando el cante Cante, quieren que cante Pero mejor calladito pa' pulir bien el diamante Antes, ante la duda procura ser consecuente Y cuente lo que te cuente Créete solo lo que veas Aunque este no se las tira cuando lo rapea Porque pa' decir mentiras y que luego te las creas Mejor me folla tu piba aunque seas lo fea Yeah, mejor arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!